Aquí en tiempos pasados, en mi patria Venezuela, negros traídos de afuera, vendidos eran como esclavos. Ellos eran maltratados, pues debían trabajar, los solían castigar si al amo no obedecían, y el negro tan solo decía, no me pegues. Mayoral. Aquel hombre inhumano al esclavo no escuchaba, y en cambio más le pegaba con los pies y con las manos. Creía que era un gusano o quizá un animal a quien debía maltratar por orden de otro tirano, el negro gritaba en vano, no me pegues. Mayoral. La iglesia estaba consciente del maltrato a los esclavos, no creían que era malo, decían, negro no es gente. Además no eran creyentes, no les gustaba rezar, no los podían bautizar, solo en su dios se creían, y en sus plegarias decían, no me pegues. Mayoral. Y pasaron muchos años sin lograr su libertad, tuvo el negro que pelear para evitar mayor daño, se rebeló contra el amo, contra la iglesia imperial, al monte se fue a luchar junto con otros esclavos, y gritaban ya fugados, no me pegues. Mayoral. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!